Mira, ya tenemos conectada nuestra amiga, con el permiso vuestro le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga Rosa Gallegos. Rosa, ya anticipamos tu presentación, queremos darte la bienvenida. Sabemos que tú estás haciendo un tremendo esfuerzo porque ya saben los chilenos que están conectados en este minuto que tú tienes una tremenda diferencia horaria con Chile. Sí, sí, son muchas horas. Pero estoy muy contenta. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, para nosotros, como todos los chilenos repartidos en el mundo, y nuestra labor comunicacional siempre es acercar a los chilenos que están muy lejos y los que están cerca también. Pero en este caso, tú eres una invitada especial hoy porque estás en Australia. Es el sitio seguramente con mayor diferencia horaria que tiene Chile. Bueno, te damos la bienvenida. Yo soy noctámpula. Tú eres noctámpula, ¿no? Bueno, saludamos a tu esposo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ven. Ahí viene. Un saludo también para tu esposo. Bueno, Rosa. Sí, aquí está. Ahí, que nos muestre la mano, que nos muestre la mano. Aquí estamos con un poco de sueño. Un poco de sueño, ¿no? Este fue teórico, pero yo no. Oye, quiero agradecerles que estéis haciendo este esfuerzo tan grande de mantenerse despiertos para poder establecer este contacto con chilenos que están en este minuto. Hay gente de Curacautín, de Santiago, de Curicó. Bienvenido, Julio. Gracias. Mira, Rosa, queremos darte la bienvenida, al lado de Julio, por supuesto. Queremos darte la bienvenida porque la familia Chile del Mundo lo que pretende siempre es generar cercanía con todos aquellos que estamos repartidos en el mundo. Nosotros estamos en España, tenemos ocho horas de diferencia respecto de Australia y, bueno, el objetivo es conocerte, dar a conocer también tu experiencia en estos largos 32 años que llevas fuera de Chile y que nos puedas contar cómo ha sido esa trayectoria que has tenido como ciudadana y como artista, porque así te hemos descubierto también. Tú cantas, escribes, eres poeta, haces muchas cosas. Sí, ha sido muy lindo estar acá. Fue, para mí, era mi destino estar aquí en este país. La gente es linda, aquí somos todos iguales y estamos muy bien, gracias a Dios, protegidos. Bien protegidos. ¿Cuántos años? Aunque el corazón está dividido. Sí, ¿no? Por un océano. Estamos nosotros acá, pero el corazón está en la mitad del océano con Chile. Bueno, para nosotros ese sentir refleja la realidad de muchos chilenos que estamos fuera, Rosa. El corazón siempre está dividido para nosotros. Tenemos nuestras familias aquí, en el país donde vivimos, pero tenemos nuestra gente en Chile. Y nuestras tradiciones, nuestros recuerdos están allá. Sí, la infancia, la adolescencia, todo eso. ¿Cuántos años que estás en Australia, Rosa? Son 33 años. 33 años. O sea, tú te... Llegué con mis dos niños pequeños. Llegaste con dos retoños a Australia. Sí, mi hijo de nueve años y mi hija de tres añitos. Tres añitos, imagínate. Ellos ya están haciendo vida... ¿Se habrán casado? Sí, tengo dos nietitos. Uno de mi hijo, uno de mi hija. Ella es ya una profesional, una muy buena mamá. Estoy muy orgullosa de ellos. Oye, ¿y cómo has vivido ese cambio en todos los aspectos? No solo de distancia y horas que tenemos con Chile. ¿Cómo has vivido tú estos 33 años con una cultura distinta, con tradiciones distintas? Sí, al principio, para todos es muy difícil. Por el idioma, porque uno extraña a su familia. Pero a todos se acostumbra, a todos se acostumbra, sobre todo cuando estás en un país que te reciben bien, te ayudan. Aquí donde uno va, te ayudan. Especialmente los australianos son muy, muy buenos. El sistema es muy bueno. Uno se siente protegida y segura aquí. Aunque eche de menos, pero ya, imagínate, la mitad de mi vida está aquí. Entonces, aquí es donde yo voy a quedar. Porque aquí está mi hija, mi hijo, mis nietos. Ellos nunca se van a regresar a Chile porque ellos crecieron acá. Entonces, eso es lo mío. Mi esposo tiene su familia también, tiene abuelita todavía allá, tiene tíos, tiene el primo. Entonces, lo único que uno puede lograr es ir a visitarlos. Claro. Cuando puede. Que es carísimo también viajar. Sí, son muy caros los pasajes, me imagino, claro. Los pasajes y hay que dejar todo cancelado acá y las estadías de allá y todo eso. Entonces, es difícil. Yo creo que para todas las personas. Sí, de alguna manera es lo que vivimos todos los que estamos fuera, ¿no? Sí, pero he ido, he ido. Ya. He ido con mi esposo a ver la familia. Ha sido lindo porque he podido conocer lugares que viviendo allá nunca habría conocido. Oye, y en esa idea que tú señalas de que es un país que a ti te ha ofrecido tantas oportunidades, ¿crees tú que los chilenos que estamos fuera podemos influir positivamente para que esos cambios también se registren en nuestro país? ¿Qué es el anhelo de todos los chilenos que estamos fuera, que el país cambie para beneficio de los chilenos que están en Chile? Tendría que ser los gobiernos. El gobierno de Chile tendría que mirar la cultura de acá, la seguridad que hay acá y tratar de imitar eso. Porque acá nosotros podemos ir a cualquier centro médico hermoso que parecen clínicas. Los podemos ir con un Medicare que tenemos todos, los que somos residentes y australianos. Un Medicare que tú puedes ir donde quiera y a cualquier hospital. Y no es así que tienes que ir y si tú tienes un enfermo tú puedes entrar, estar todo el día si quieres con tu enfermo. Claro. Es muy lindo, te ofrecen. Mira, cuando mi esposo una vez estuvo enfermo, con mi hija, con mi nieto, con mi yerno, los médicos le preguntaban a mi hija, el niño ha comido, tiene hambre, y le ofrecían, hay refrigerador para la gente, con sangre, para la gente que está enfermo y su pobre. Ya. Es muy lindo. Bueno, en ese aspecto creo yo que una de las finalidades que nosotros buscamos a través de esta instancia de conectarnos, Rosa, es que seamos capaces nosotros de provocar ciertos cambios en nuestro país. Son los cambios que vinimos buscando cuando nos vinimos de Chile. Queríamos un bienestar personal, familiar, y nosotros estamos hace muchos años vinculados a través de nuestro programa desde España, Chile al mundo, porque estamos interesados en que lo que cada uno de nosotros, los chilenos que vivimos fuera de Chile, podamos vivir como algo positivo, poder llevarlo también a Chile. Sí, yo creo que todas las personas que hemos emigrado a otro país, yo creo que todo el anhelo siempre ha sido ayudar, ayudar a las familias, y yo creo que todos lo hemos hecho de una o de otra manera. Y eso es lindo, eso es lo más lindo de poder estar lejos y a la vez tan cerca espiritualmente y con el alma. Claro. Como la canción que escribí, la canción que escribí era de mi corazón, lo que yo sentía, lo que yo quisiera para el mundo, que nos ayudáramos, que nos protegiéramos. Bueno, así, así... Dile a Dios. Esa veta artística que tú tienes, que no es menos importante, porque ha sido gran parte de los años que llevas en Australia, te has ganado la vida cantando también, ¿no? No, no, no se gana la vida aquí cantando, no. Aquí para los latinos, para nosotros, es un hobby, es un hobby. Ah, vale, vale. Nosotros somos artistas de la comunidad nomás. Los niños que nacen acá, los niños jovencitos, que pueden participar en concursos de la televisión, podrían hacerse famosos, pero nosotros no. Nosotros somos artistas de la comunidad. Ah, vale. Cuando vienen artistas de Chile, ellos vienen a la comunidad, nosotros los recibimos. Pero no como, por ejemplo, Marc Anthony, que él puede ir a la televisión, que es famoso en todo el mundo. Nosotros somos conocidos en nuestra comunidad. Ya, ya, ya. O sea, es más vinculado al círculo de chilenos y latinos, me imagino. Sí, y todos nos reunimos dos veces para el 18 de septiembre. Se hace una fiesta que se celebra la independencia, donde va casi toda la gente que está en Sidney, los que quieren ir a celebrar la independencia. Lo hacen en Melbourne, lo hacen en Queensland también. Y así, la gente va. Y lo hacen acá en Sidney dos veces, dos clubes. A la cual siempre vamos porque es solamente una vez al año. Ya. Oye, y esa situación que viven los chilenos en Australia, respecto del número de población, ¿cuánto es más o menos el número de chilenos que viven? Tú estás en Sidney, ¿no? Sí, pero yo vivía en la city. Yo vivía en la city por muchos años. Hace ya 10 años que salí de la city porque hay edificios. Están las cosas de turismo más lindas, el Doctor House, el Hover Bridge, las playas más bonitas. Bueno, son todas las playas bonitas aquí en Australia. Pero nosotros nos compramos más retirados, donde las casas no hay edificios. 10.900 personas. 10.900, dice mi esposo, que hay latinos acá. ¿Chilenos? 10.900 chilenos. Sí, pero donde yo vivo no tengo ningún chilenos. Ah, estás. Es de vecino. No, hay un señor español y lo demás es australiano, pero ya es más verde. Ya. Ahí son todas casas, pero yo, por ejemplo, veo una montañita de mi ventana, veo verde, pajaritos, animalitos, llegan a mi antejardín, es lo más lindo. Ya. Bueno, Australia tiene esa particularidad, hay mucha cercanía con la naturaleza, hay mucho respeto por los animales, según he hablado con otros chilenos en Australia, a diferencia probablemente de los propios chilenos que tenemos mucha naturaleza, pero no tenemos esa mirada tampoco. No, aquí no andan perritos en la calle, ni gatitos, solamente a veces los de los vecinos, que se les escapan un ratito, pero ahí se les quita de su casa. Pero no hay, lo que hay son hartos pájaros, coquetús, rostelas, loritos, eso, hermoso. A mí me llega de todo, me ha llegado de todo aquí a mi antejardín y a mi patio. Ya. Me ha llegado loritos, me han llegado, ¿cómo se llama? Blutanlissel. Es lagartija con la lengua suya. Son como, es como una lagartija, pero son inmensas. Son lagartos, los que conocemos nosotros por lagartos, ¿no? Parecen como dragón, pero nos llegan a todos lados, me llegaron a mi casa, me han llegado dos, uno negro y uno con color de serpiente. ¿Y que llegan pidiendo alimento? Sí, y me esperan en la puerta, y yo les hablo en español y no me entienden. Qué buena. Tengo en el teléfono, he puesto todas esas fotos. Eso también ha tenido que ser un cambio, un cambio importante, ¿no? De encontrarse con animales de manera más próxima que lo que vivíamos en Chile, ¿no? Sí, sí. Y yo antes, en Chile, yo no me acercaba a un perro, yo le tenía miedo a los gatos también, y ahora, no sé, hubo un cambio que se me acercan. Y me encanta, me encanta eso, comunicarme con ellos. Claro. Oye, Rosa, lo decíamos al principio, antes que tú entraras, que uno de los objetivos que hemos buscado en estos días de Hablemos en Cuarentena es invitar a los chilenos que estamos fuera para hacer un llamado también a los chilenos que no han tomado en serio el confinamiento. Esta cuarentena que lo único que pretende también es salvar vidas. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuánto tiempo has estado tú? Mira, mira, yo pienso que Chile lo ha tomado en serio. Solamente que las circunstancias no se han dado para que la gente pueda, pueda estar en sus casas, ya por necesidad, por no tener trabajo, porque viven el día a día. Mira, aquí, yo estoy muy feliz en este país, pero ahora, ahora, con esto de la pandemia, estoy muy triste, porque yo salgo con mi esposo con máscara y nos miran todos como que fuéramos infectados y nadie anda con máscara. O sea, abrieron esta semana los shoppings, están abriendo los restaurantes y va pasando lo mismo que en Chile, porque nadie, la gente, no sé si no ve noticias, y nadie está con máscara. Mi hija también me dice lo mismo, mamá, a mí no me importa, yo salgo con máscara a ella, al niño, al esposo, y no vemos a nadie con máscara, a nadie. Pero, ¿y cómo está el número de infectados, el número de muertos en Australia? No, no hablan mucho en la televisión. ¿No? Y, no, y recién abrieron hoy día los restaurantes, no sé qué va a pasar esta otra semana. ¿Sabes tú que abrieron algunos shoppings, algunos shops, la semana pasada, y yo tuve que ir a comprar? Mi esposo se quedó en el auto, yo fui con máscara, y yo tenía que hacer el quite, la gente topándose una con otra. Sin guardar distancia. En un shoppings, y hablando como que nunca habían hablado con nadie, y yo siendo el quite, porque a mí me da miedo, yo me cuido, yo no quiero que me pase nada. Claro, lógico, lógico. Eso estoy pasando aquí, y no entiendo por qué. Tú, me imagino que te habrás informado, y si no, no has tenido posibilidad de recibir información de otros países, la situación que estamos viviendo en España, por ejemplo, ha sido muy, muy, Italia, España, primero Italia, después España, ha sido muy tremenda, muy tremenda. Sí, de Chile, es algo que da mucha pena, entonces yo no quisiera que eso pasara aquí porque se confiaron. Claro. Y la televisión dice, tener cuidado, lavado de manos, a cada rato, máscara, tú sales afuera. Y la gente no... Cerraron las playas hace más de un mes, pusieron rejas, pero las rompieron y la gente entraba igual. ¿Y eso qué obedece a la gente? ¿La gente es así allá? Es así. Confiada. Es confiada. Y eso significa que ustedes también se lo han tomado de otra forma, ¿no? Entonces, no como se está viviendo en Chile o en España. Yo me lo tomé por ver las noticias de Chile y vi lo que pasó en Ecuador. Entonces, yo lo tomé en serio. Y yo no voy a arriesgarme de salir, por mucho que vea la gente, sin mascarar. Yo no voy a salir sin mascarar. Claro. Yo salgo y tengo la mascarar lista en mi cartera. Si me bajo del auto, me la pongo y guantes. Y después lo saco y tengo el hand sanitizer, el... ¿cómo se llama? La gel, eso para las manos. El gel. Y yo, inmediatamente nos echamos incluso al volante, a la llave, a mi cartera. Claro, desinfectas todo lo que tenga contacto con tu mano. Desinfecto todo. Desinfecto todo. Y acá, mi esposo, porque ha tenido que salir de repente a trabajar, porque él es el empleo. Él tiene su propio negocio. Cuando llega, yo lo formigo. Lo pongo por detrás. Completo. Y después lo desinfecto y después por delante los zapatos. Y después se saca la ropa. Y así lo hacemos. Bueno, así es como tiene que ser. Así con esa actitud que tienen ustedes en la forma que debiéramos estar actuando todos los ciudadanos. Cuando yo te señalaba de la gente que iban entrando, hay opiniones diversas respecto de lo que nosotros estamos hablando. Y hay gente que nos está diciendo, por ejemplo, lo estaba leyendo adelante con Mafalda, nos decía que era complejo el confinamiento completo en Chile. Y claro, la realidad que vive un chileno es muy distinta a la que viven los chilenos repartidos también en todas las distintas regiones de nuestro país. Y no es lo mismo la gente, pongámosle de Puente Alto, con la gente de Vitacura. Exactamente. Entonces, claro, a ellos los confiscaban, no pueden salir, pero resulta que si tienen que salir a trabajar, tienen que salir. Claro. Entonces, el problema son las clases sociales. Exactamente. La desigualdad. Ese es el problema. Aquí, por lo menos, si quedas sin trabajo, el gobierno te da un desempleo. Ya. Te da un desempleo, no es para darse lujo ni nada, pero por lo menos tú no te vas a quedar sin comer o sin pagar. Ahí lo que tú has dicho es una absoluta verdad. Si queríamos cuarentena total para todo Chile, el Estado, el gobierno debió haber resuelto el tema inmediato que es de la gente. La gente tiene que seguir comiendo. Tiene que seguir comiendo. Claro. Y tanta gente, la gente que sale a trabajar, que corre el riesgo, porque imagínate en una micro, que van uno al lado del otro, por mucha máscara que tengan, igual se van a contagiar. Porque topan, existen estudiados, topan los asientos y todo eso. Exacto. La situación cambia en función de la realidad de un ciudadano puesto en cualquier parte del mundo y un chileno en Chile, ¿no? Claro. Y aquí hay un Facebook, Chilenos en Sidney, a los chicos que vienen a estudiar. Hay mucha gente que les está ayudando, que les preguntan si tienen para comer, si tienen para pagar el arriendo. Están ayudando mucho. ¿Losotros chilenos vivimos? Aquí, los mismos chilenos. Hay unidad, hay solidaridad entre los chilenos que están allá entonces. Sí, en esto de la pandemia, sí, se ha visto mucha, mucha, ¿cómo se dice? Mucha caridad, muchos buenos sentimientos que están floreciendo ahora. Bueno, yo creo que ese es un gran llamado, porque nos estamos dando cuenta que va entrando gente y nos gustaría que, antes que pudiéramos terminar de este contacto, que pudiéramos responderle. Porque ahí, a ver, Laporte, Vanessa, que nos diga de dónde se ha conectado, está Josefa, también nos manda un saludo, dice, buenos días desde Villa Alemana, mira, desde Chile. Qué lindo. También tenemos a Nancy, Nancy, que ella es de, a ver si nos dice aquí de dónde es Nancy. Nancy Liliana Miranda, dice, buenos días Enrique. Ah, me conoce, desde Chile, Valparaíso, Cerro Mariposa. También tenemos, gracias Nancy por ese saludo. Sí que nos conocemos, Nancy, por supuesto que nos conocemos. Un gran abrazo para ti. Está siempre en mi recuerdo. Edwan Rodrigo, catalán también, está viéndonos. A mí me encantaría, Rosa, que así como llegamos a ti, los chilenos que están conectados pueden, pueden disfrutar. De esa, de esa, de esa condición especial que tú tienes, como artista. Puedes compartirnos, puedes compartirnos una, una de tus canciones, uno de tus poemas. Una canción. Ah, el poema. Este, ya, este poema te voy a leer un pedazo, porque es largo. Lo hice para el concurso de Chile con mis ojos, cuando yo fui. Como uno vio Chile, la primera vez que fui, la segunda. Dice Chile con mis ojos. En mi primer viaje a Chile, fui a empaparme de mi tierra, mis raíces, mi cultura y la hermosa cordillera. Mis ojos pudieron ver lo que no pude ver antes. Disfruté de las comidas y los hermosos paisajes. Empanadas y mariscos y muy buenos restaurantes. Pude conocer el sur, al menos, solo una parte. Puerto Varas, Puerto Montt, mi Chile, puya que es grande. Las montañas te acompañan a lo largo del camino. Las tortas de curicón y los peajes continuos. Que llegando a Puerto Montt, puya que duele el bolsillo. Esa es una cruel realidad la que has dicho tú en tus palabras. Es una cruel realidad. Pero los chilenos allá no pueden conocer su país. Nosotros por último pagamos, porque los peajes son uno tras otro. Que decían, oh my God. Pero se pudo. Pero los chilenos, ¿qué hay de los chilenos que no pueden viajar? Esa es una... Una visión muy crítica de lo que nosotros vivimos en Chile. Eso es verdad. Para muchos chilenos que no tienen la posibilidad siquiera de conocer nuestro propio país. Bueno, ¿qué querés que te diga? Es precioso lo que escribes. Es un reflejo de nuestra... Es un reflejo de nuestra patria. Esa desigualdad que estábamos hablando también. Se sigue conectando gente. Olivia Ojeda también nos manda saludos. Ya nos dirá de dónde es Olivia. Rosa Magdalena, que es una asidua a nuestra familia. Hola, muy buenas tardes, dice. Desde Barcelona nos están saludando. Olivia dice, hermoso mi Puerto Montt. Saludos, dice ella. De Puerto Montt nos están viendo también. Carolina Marín también nos manda un saludo. Rosa, te decía hace unos minutos atrás que pudimos... Nuestra querida compañera Sarita te conoció a través de la red cantando. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. Rosa Magdalena, no importa que ya no vuelvas a estar contigo. Deseo eso. Marín German, cintifra. Te extraño, que seas muy feliz, que encuentres amor con mi vida, que nunca jamás te digan adiós un día. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, sin que te daño, te amé de más y fue mi error, que soledad estar sin ti. Te estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo mal. Te deseo mi amor, que esté paz también, que te amo, que no te olvides, que nunca podré, te extraño. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, sin que te daño, te amé de más y fue mi error, que soledad estar sin ti. Te estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo. Te sigo amando. Preciosa, muy bien Rosa. Seguro que todos los que están conectados te están escuchando y están aplaudiendo al igual que yo. Hay mucho sentimiento cuando cantas. Sí, sí, cuando canté en Chile, yo canté en la televisión, me dijeron lo mismo. ¿Tú participaste en festivales en Chile, antes de venirte? Sí, en el Canal 13, gané un festival. Ah, mira, mira, eso es que esto es parte del descubrimiento que vamos teniendo cuando conocemos a la gente. Bueno, hay que decir entonces que Rosa Gallegos ha tenido una importante trayectoria entonces antes de salir de nuestro país. ¿Cantaste en la televisión, en Canal 13, Canal Nacional? Sí, en los concursos. Ah, ya, ya. Sí, no profesionalmente, pero en los concursos y gané ese festival, pero no pude seguir una carrera porque en ese tiempo tenía otro esposo y ese esposo no me dejaba ni temer a mirar, ni salir. Sí, entonces fui escondida. Una realidad, una realidad de nuestro país en esos tiempos. Afortunadamente eso ha cambiado, no como quisiéramos, pero cambiando, cambiando y hay muchas... Pero ha cambiado. Yo creo que ahora hay ayuda y que hay grupos de apoyo, cosa que no había antes. Entonces uno se tenía que callar y aguardarse. Todo lo que le pasaba, no le quedaba otra. Claro. Bueno, es un cambio social que hemos tenido en Chile. Un cambio además que es propio del mundo entero, donde las mujeres han podido afortunadamente cambiar en apertura, en posibilidades, en que ya no dependen del hombre para poder vivir y viven una mayor libertad. Con mucho, con mucho, con muchas, todo ello, con muchas deudas por parte de muchas sociedades, entre las cuales también se considera nuestro país. Ahora es mucho mejor porque la mujer tiene acceso a trabajar. En esos años era muy difícil, menos con un niño, si no tenías quien te ayudara, quien te apoyara. ¿Cómo ibas a mantener a tu hijo? Eso es lo que me pasó a mí. Yo tuve que aguantar, aguantar, hasta que llegué aquí. Hasta que llegué aquí. Pero allá me llevé palizas, me llevé... Yo habría sido otro suicidio si yo hubiera seguido en Chile. O sea, Australia significa para ti no solo el país que te acoge, sino que el país que te dio la libertad, podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Y mira, yo cuando llegué aquí, se adoptaba el apellido del esposo. Entonces, mi ex era Luna. Entonces, yo era Rosa Luna en ese tiempo. Entonces, cuando me vi a conocer cantando, yo era Rosa Luna. Y cuando conocí a mi esposo, lo conocí así. Cuando me separé, que fue terrible, lo único que sabía hacer, porque él nunca me dejó estudiar aquí ni trabajar, lo único que sabía hacer era cantar. Y vi un aviso en un periódico chileno aquí, que necesitaban una cantante en la banda. Y me presenté, y me dejaron al tiro. Y ahí conocí a mi esposo que tengo ahora. Tu actual marido, a Julio, que lo conocimos hace unos minutos atrás. Sí, por ahí está sentado. Sí, ahí lo conocí. Y ya llevamos 22 años. Mira qué bonita, ¿eh? Ahí nuevamente se ha sentado Julio. Me engañó, sí. Me engañó, ¿sabes? ¿Qué te dijo? Me engañó, me dijo que tenía 33 años y tenía 29. Y yo me he comprado el número 30. Y tenía 42. Pero bueno... También me engañó, andaba con ojos azules. Yo no me engañé. Después que ya salí delante, me puse ojos azules, con mi pelo tan negro. Y para cantar. Pero bueno, son mentiritas, mentiritas cortas, pequeñas. Sí, sí, sí. Y ya llevamos 22 años. Imagínate, o sea que cambió tu vida, Julio. Julio, desde aquí te mandamos un tremendo abrazo. Vamos tú. Y nos alegra muchísimo que seas el compañero, el nuevo compañero de nuestra amiga Rosa. Y que la veamos tan plena. Que la veamos tan plena y tan contenta. Sí, yo la hago reír mucho. Me hace reír también. Pero me hace mucho reír. Esa es la clave de la buena pareja, ¿no? Hacer reír a la pareja. Sí. Hacer reír a la pareja. Oye, Rosa y Julio, bueno, para nosotros habíamos dispuesto, previamente yo te había dicho que queríamos quitarte poco tiempo, Rosa. Pero resulta inevitable no seguir hablando contigo y con Julio, que nos resulta muy simpático. Me imagino que la gente que se va conectando también pensará lo mismo. Claro, porque ya es tarde, claro. Mirza Figueroa, que se acaba de conectar también. Eliana Díaz Muñoz, también se acaba de conectar. Fiestas Panchita Campera, también se acaba de conectar. Hilda Yolanda Garzón Nina, también se acaba. Hay mucha gente que se conecta. María Isabel Corales, también se ha conectado desde Talca, Chile. Nos manda saludos. Yo creo que hay que comprometerse a cosas, Rosa y Julio. ¿Qué les parece si este es el primer paso que damos y que sigamos conectados para que la gente en Chile, la gente en los chilenos repartidos por el mundo también puedan conocerlos y que tengamos la posibilidad de disfrutar de esa linda voz que tiene Rosa en otros momentos, en otras oportunidades? Sí, quiero agradecer primero que nada por esta entrevista y pedirle a los chilenos que se unan, que oren también, porque Dios es muy justo y nos va a ayudar, nos va a ayudar en esto, que hay que confiar en Dios y que gracias a todos los que gustaron de mi video, porque con este video hoy día me lo pasé todo el día en el teléfono. Me siento muy feliz. Yo siempre le he dicho a mi esposo, no me gusta la internet, no me gustan mucho los teléfonos, pero hoy día he estado todo el día en el teléfono porque me han llegado mensajes y que gustó mucho mi canción y eso me llena el alma porque un granito de arena que les llegue a la gente para que se cuide, para que se quieran, se cuiden unos con otros y que para que puedan seguir viviendo. Ese es un gran llamado, Rosa. Yo creo que ese es el sentir de todos los chilenos que estamos fuera, que los chilenos tomen esto con responsabilidad, que hagan notar la solidaridad también que tú hablaste al principio, porque finalmente lo que queremos es el bienestar de nuestra gente. ¿Me permites un poquito? También quiero mandarle mucho cariño a mi familia, a mi hermano, a mi hermana y a mis hermanas que están cuidando de mi mamá, que estén bien, que se cuiden, que la disfruten por todo lo que más puedan, que gracias a Dios está bien de salud, pero gracias a ellas que la están cuidando y nosotros no poder estar allá, pero que le agradezco con toda mi alma que la cuiden, especialmente a mi hermano, que se está sacrificando tanto por ella. Seguro que recibirán ese saludo tan sentido, Rosa, de una manera muy especial. Sí, y a la familia de él, que está en Temuco y en Los Ángeles, que son tan lindos. Pero, ¿puede hablar? ¿Le autorizas a hablar o no, Rosa? ¿A Julio? Sí, por supuesto. Julio, manda tú el saludo directamente. Manda tú. Es que mi español no es muy bueno. Ah, tú, 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 pero intentémoslo, a ver cómo anda el español, a ver. Quiero mandar un abrazo grande a mi familia que está en Temuco, en Los Ángeles, en Santiago. Bueno, están desparramados por todo Chile, pero un abrazo grande de mi parte, de nuestra parte, a todos ellos cuando nos vean. Con esa imagen que están los dos tan unidos, me gustaría que tuviéramos la posibilidad de despedirnos y que nos diéramos un abrazo a la distancia con nuestro país. Catorce horas de diferencia con Chile, ustedes, seis horas nosotros. Pero hay algo que es muy importante destacar, que no hay nada que separe el amor que sentimos por Chile, por nuestra gente, a pesar de los mares que tenemos de por medio, y a pesar de las horas de diferencia, el amor sigue estando presente ahí. Así que... Un abrazo grande para ti también. No. Y para Sarita. Para mí. Y para todos nuestros amigos. Y para todos los amigos, para todos los que nos están viendo. Tenemos muchos amigos que trabajan en el circo. Oye, nosotros tenemos amigos de los circos, todos los circos de acá y también en Chile. Un cariño grande para ellos. Cuando pase todo esto, cuando puedas viajar, tú sabes que aquí tienes una casa donde puedas venir a visitar. Muchísimas gracias. Se agradece enormemente tu gesto. Ojalá, ojalá pudiéramos visitar a cada una de las personas que conocemos en... Mira, estamos invitados a Nueva York, a Australia, ahora a Francia, a Alemania. Nos falta vida para conocer tantos países. Pero yo insisto que me gustaría quedarme con esa imagen vuestra. De ustedes dos. Ahí con un abrazo estrecho. Un beso grande. Y que sabéis que ya tenéis un amigo en España. Que cuando queráis tenéis donde llegar también a Valencia. Donde nosotros desestamos. La tierra de mi abuelo. La tierra de tu abuelo. Muy bien. Bueno, cuando queráis buscamos a la familia tuya acá en Valencia también. O sí me encantaría. Son gallegos carreños. Vamos a mantenernos conectados, Rosa y Julio, para que sigamos haciendo comunidad a lo largo del mundo. Así es que un abrazo grande. Gracias por el esfuerzo que hacéis de estar conectados tan tarde allá en Australia. Y un abrazo también a todos nuestros hermanos chilenos en Australia. Un saludo para todos ellos. Que son muchos los que nos siguen también acá en la familia Chile al Mundo. Así es que... Y fuerza para Chile. Fuerza para Chile. Ese es el mensaje. Europa también. España también y toda Europa. Sí, sí, por supuesto. Un abrazo entonces. Gracias. Gracias, gracias. Chao.